Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó He herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos trucos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Chiquita, acá está lo tuyo ¡Hola! Sonidos, permiso Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe al traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¡Suscríbete al canal!